Muchas gracias, querido alcalde, y buenos días a todos. En verano, Soria es poesía, es un aletear de palabras. Y llegado el otoño, Soria se convierte en música, se convierte en notas al aire, y en esta ocasión, en 30 hojas ya, ni más ni menos. Y con todo ello, y con otras tantas iniciativas más, Soria es cultura. Soria es uno de los principales referentes culturales, no solo en Castilla y León, sino en España. Y podemos presumir de ello, alcalde. Y en ese sentido, este festival, este otoño musical soriano, ahora también Festival Internacional de Música de Castilla y León, es no solamente el principal festival de música en nuestra comunidad autónoma, sino que se ha conformado ya por peso, por trayectoria, y sobre todo por calidad, por inmensa calidad, como uno de los principales festivales de música en España y uno de los festivales de referencia a nivel internacional. Y esa es una magnífica noticia, en definitiva, que este año, de nuevo, vuelve a desplegar un plantel asombroso. Y lo ha hecho ya a lo largo de esos 30 años. Desde ese comienzo, y hay que recordarlo, como decía el alcalde por el maestro O'Don Alonso, han pasado figuras inconmensurables de la música, tanto clásica como de otros géneros, que se han ido incorporando en los últimos años, y también organizaciones, orquestas y coros fundamentales a nivel nacional y a nivel internacional. Y este año volverá a suceder, será el director del festival quien desentrañará a continuación la programación con actuaciones magníficas, como el Orfeo Andanos Tierra, la Orquesta de Radio Televisión Española, o figuras como José Merceo, como Ainhoa Arteta. Pero yo quiero centrarme en la propia, en la de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que va a acompañar al Otoño Musical Soriano. Ha estado también hace unos días en Plaza Sinfónica, en Soria, el día 15 de septiembre y el día 22 de septiembre, con dos programas que son verdaderamente apetecibles. Y en ese sentido, valorar también esa aportación desde la Junta de Castilla y León, poniendo en valor la colaboración institucional, como decía el alcalde. Para nosotros, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, propicia esta vía de colaboración en un festival de referencia, en un festival magnífico y prodigioso, cuya programación quiero también agradecer y felicitar al maestro Aceña, sin cuya implicación personal e intensa esta programación no sería posible. Y en esa línea, entroncar con las palabras del propio alcalde, las de mi compromiso personal, porque realmente soy una admiradora de todas las iniciativas culturales que tenéis en Soria y os felicito por ella. Y desde la Junta de Castilla y León, contáis y contaréis también con nuestro apoyo para todo ello. Y ha llegado el momento de conocer lo realmente apetecible, que es la programación del festival. Querido José Manuel, muchas gracias a todos.